Arácnidas y simbiontes, bienvenidos a un nuevo video. Y pues el día de hoy nos encontramos, como ven al fondo, en Balderas. Así es, es la primera vez que vengo al tianguis de Balderas. Hoy quiero conocer este tianguis, saber qué sorpresas nos tiene, qué se puede unir a la colección. Y pues obviamente no me iba a venir solo, porque no conozco. Pero traigo a uno de los mejores guías, alguien que ya tiene una experiencia en estos tianguis. Y es nada más y nada menos que mi amigo de Barbastoy. Chicitines, ¿cómo están? Bienvenidos a una aventura más. Así que acompáñanos, es mi tianguis favorito. La pandilla es muy chida. Conozco dos, tres valedores. A ver si no nos dan más caro. ¿Qué? Esperemos que no. Y como les digo, es mi primera vez aquí. Y entonces, hoy tú vas a ser mi amigo. Hoy te sigo. Perfecto, perfecto. Hoy vamos a conocer y que tú me des una cátedra también de lo que vende aquí. Bueno, adelante, adelante. Lo que sepa, con todo gusto. Así que vamos a pasarla bien, ¿no? Así que acompáñanos, amiguitos del bosque. Y lo chido es que es contenido nuevo, tianguis nuevo. Una nueva colaboración con un gran amigo. Exactamente, gracias, gracias. Así que pues vamos a darle y a ver qué nos encontramos, ¿no? A darle, a darle, qué pone dio ya. Bueno, amigos, aquí empezamos. Chéquense aquí este primer puesto que nos dice aquí Barbas. Mírenlo. Haciendo videos también para su canal. Suscríbanse. Ahí les dejo el canal. También se los voy a dejar en la descripción. Miren, vamos a encontrar aquí unas piecitas. Miren este juego de Robocop. Este yo lo tenía también en la Super NES. Muy bueno, ¿eh? La verdad, muy buen juego. También hay de la NES. Está el de Super Mario 2. Está muy chido también. De los Chippendale. Está como quemado, ¿no? De un lado de la cara. Estos juegos estaban muy padres. La verdad, me gustaban mucho. Robocop también de la NES. Este sí no lo jugué. Y Street Fighter. Street Fighter 5. Este sí no. Tampoco lo jugué. Pero vean aquí nomás el surtidito que tienen. Tienen varias piezas. Miren este Master Chief. Está muy chido. Mini piezas también. Miren, de cholitos. Aquí este Bernie, que es el que colecciona los cholitos. Unos transbúcidos, miren. Y hay gran variedad. Aquí también de Moto. Miren, estos de Spider-Man. Como con Black Sweet. Un Venom. Pero como el Oreo. Un MK. El Spider Armor también. Bien básico. Aquí está. Hay grandes, grandes piezas, ¿eh? Piezas que nunca había visto. Aquí los pequeños soldados. Miren, aquí también atrás. Miren, de Yu-Gi-Oh. Tienen aquí varias cartas que tenía Yu-Gi. De tres cabezas de Seto Kaiba. La Maga Obscura también, miren. Tiene varias pisitas. Uncos. Y en este lado. Tiene varias cositas. Vamos a encontrar varias cositas así, muy chulas. Este es Moto, por ejemplo. Está interesante esta pieza, la verdad. Sí, está muy chido. Ahorita, ahorita se van a carcajear, ¿no? Los de las nuevas generaciones. Pero este, por ejemplo, lo ponías en una basecita. Entonces, el mecanismo era así. Llegaba y se volteaba. Llegaba y se volteaba. Y aquí arriba iba el He-Man. Entonces, era un riel. Que tenía dos patitas, ¿no? Una de este lado, otra del otro. Y lleva aquí el compartimento de las pilas, mira. Entonces. Bueno, es que también, como que los mecanismos y formas de jugar de antes eran muy diferentes. Sí, sí, sí. Bueno, pero para la chaviza de esa época era, wow, o sea, impresionante. Ahorita van a decir, uuuh, qué chapa. Pero en ese entonces era algo espectacular, ¿eh? Sí, no. Está buena la chava. Estaba bueno eso, también. Está buena la chava. Digo, las generaciones también de ahorita, a los no los abren. Ajá, ajá, bueno, sí. Pues también, ¿qué pueden decir ellos de jugar, no? Bueno, cada quien, muchos coleccionan cerrado, otros sí, mínimo los usan para posar. Ajá, los tan criticados que no los quieren sacar del blister, ¿no? Sí, sí, sí. También, ¿no? También son. Pero bueno, se respetan, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Canal, puedo hacer una oferta de este? Aquí tenemos varios Pokémon. Eso. También, figuritas que no conozco. Veo ahí Depredador, Aliens, como vikingos, Naruto de Avatar, mira esos de Avatar, están buenos. Algún día voy a comprar figuras de Avatar, que también es una serie que me gusta mucho. Y de este lado vamos a ver un Venom. Es como un, es el Venom Deluxe, me parece, si no me equivoco. También aquí está, pues vamos a ver varios promocionales. Creo que es lo que vamos a encontrar aquí, iniciando el tianguis. Es el primer puesto que vemos, así que, pues vamos a seguirle a ver qué piecitas más nos encontramos. Y hoy como venimos con Barbas, que nos está dando aquí unas clasecitas de todo lo que hay, porque no nada más hay juguete. Lo que nos está enseñando es esto, que eran botellas de perfume, pero como lo ven están bien curiosas porque, vean, tienen forma de carros, este de troyano, de animales, binoculares, un delfín, de un jugador de fútbol, que no sé a qué pueda oler ese perfume. A campeón, dice el Barbas, vean, una pistola, una navaja, un, no sé cómo se llame este tipo de arma. Se me fue el nombre ahorita, pero, pues están bien curiosas estas botellas. Y vean, chequense, voy a agarrar esta, que me llamó la atención, y vean, no sé si lo alcancen a ver, pero eran botellas de los ochentas de cabón. Es nada más, lo que uno se encuentra en estos tianguis, muy, muy curioso. Y vean, apenas se están poniendo el puesto, vean esa pieza de Gokumi, está bien chida. Mira qué narce, esa de qué es Barbas. Chécate nada más, eh. Palomera de Cinépolis, de los 100 años de la Guarne. Ah, o sea, no me la sabía, está linda, eh. O sea, ese es reciente, no la había visto. Yo pensé que era más antigüona. Sí, yo también. No, es de los 100 años de la Guarne. Ah, está muy chida, eh. En forma de buzón y todo ahí para que dejen ahí sus cartas y todo. Y está muy grande. Está chida. Muy buenos precios, ¿sabe qué, mi cuen? Ajá. Muy, muy chido. A ver si regresamos ahorita porque aquí Barbas nos dice que tiene muy buenas cosas. Y pues por lo que vemos cosas muy curiosas, figuras muy chidas y promocionales. Entonces, pues vamos a seguirle. Miren, en este puesto, amigos, encontramos estos títeres y peluches bien curiosos. Y vean nada más, aquí tienen a Osama. Qué lástima. Bueno, espero que no me vayan a tomar el video por nombrar a este tipo de personajes, pero vean, aquí tenemos otro. Que hasta tiene mecanismo, vean. O algo. De los pioneros del YouTube. Este men sí le daba el avión a sus haters. ¡Qué divertido es ese hijo de perro! Mira, por aquí. Está bien lindo, ¿eh? Este chido es que Flanders diabólico. Mira, Kidrobot. Yo no sabía que había Kidrobot. Y dices que esta marca ya... ¿Anda subiendo? No sé cuánto tiempo tiene, pero anda subiendo. Es que las figuras normales son chiquitas. Ajá. Son pequeñitas. No sabía que había Jumbo, así como en los Funko. Pero mira, lástima, lástima del brazo, pero... O sea, a lo mejor alguien tiene el brazo o algo, ¿no? Para que se den la vuelta por acá, a Valdera, hacia acá. ¿Se no entre siempre es débil? Me imagino que ya conseguir un brazo así es... Está bien cañón. También debe estar complicado, ¿no? También debe estar... Cualquier cosa, pues, ¿no? Que vengan a visitar acá al señor Osama Toys. No te lo pierdas. No te hagas. Si quieres, Osama, no te hagas, ¿no? Es la mamada igual que tu cara. Muy bien acá. Quedas arrestado. Hasta película, verdadera, retro. Un puesto muy bueno. Vamos a seguirle caminando acá. Acá el buen Barba nos está guiando. Vamos a su paso. Vamos buscando piecitas. Aquí donde él nos vaya guiando. Vamos a estar viendo todo. Muy bien, nada más. Esas camisitas de los Thundercats. ¿No está, Bruno? No, ¿qué está, Bruno? Así que... Bueno, vamos a grabar aquí el puesto de... Apenas están sacando los puestos. Llegamos muy temprano. Pero vean... ¿Cómo tomar este? ¿Tatito? Ahí tiene la pantalla. Ahí, 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 eh. El álbum de estampas de Spiderman 3. Es lo que nos encontramos, amigos. Y lo viste de chiripa, ¿eh? Porque no está aquí en la mesa. Sí, no, es lo que les digo que apenas van abriendo los puestos. Vaya a estar lleno, amigo, ¿eh? ¿Está completo? Miren, nada más. Creo que le he mostrado un poquito. 8 o 10. Uf, vean nada más. Bueno, ya 8 o 10. Ya es nada, ¿no? Nada, es mucho menos. ¿Qué pasó, Pedrito? ¿Cómo andamos? ¿Qué ha habido? ¿Todo bien o qué? Vamos a ponerlo aquí tantito. Bien, bien. Está lleno. Bien, gran amigo, Pedro. ¿Cómo estás? ¿Sigues vendiendo? Nos dicen que nada más nos faltan como 8 estampitas. Bueno, no hay inventes. Vean esta chulada. Para que lo contacten. Y las cocomanadas de aquí atrás. Si alguien le interesa. Ah, estas son las que salieron en sabritas. Miren, aquí está el logo. Y se prende las condiciones. ¿Cómo ven? De 2 a 3 mil. ¿Y qué precio tiene este? Están tus redes en pantalla para que lo contactes. ¿200? Si alguien le está interesado, que te contacten. Bueno, dice que aproximadamente está en 200 pesitos. ¿Cómo ven, amigos? Ahí me pasas este. Estaría bien para coleccionarlo. ¿Ustedes qué dicen? Y ya nada más sería conseguir estas estampitas. No sé si sea muy difícil conseguirlas. ¿Qué ando grabando? ¿Me dejas algo, eh? Es bueno. Esos también me llamaron la atención, vean. A Leono y a Tigro. Están muy chidos. Sí, sí. Hay varias cositas que la verdad nunca había visto. Están muy curiosas. Perdón, perdón. Con barras ya. Te voy a dar un super tip de este. Este es el Java de Hot de Star Wars. Es este ochenterón. Ah, a ver si no atropellan. Les voy a dar un super tip, amiguitos del bosque. Este, ¿cómo sabemos si es mexicano o este norteamericano? Ah, porque hay las dos versiones. Es muy, 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 muy fácil. Mira, apachorrale la cabeza. No creo. Es de gomita. Ajá. Entonces es mexicano. Si la cabeza está dura, así como los brazos. ¿Como esta parte de aquí abajo? Exactamente. Si es dura, es norteamericano. Es gabacho. Si es aguadita, así de gomita, es mexicano. ¿Qué te parece? ¿Y el precio de ambas versiones tiene variación? Sí, sí, sí. ¿Cuál es el más caro? El mexicano. Sí se va como el doble, yo creo. O casi el doble. El mexicano del norteamericano. Ajá. Así que ahí está. Ahí está un tip, amiguitos del bosque. Cualquier cosa, ya se la. Ya se la. El día de hoy aprendiendo con bar pastoys. Exacto. Innecesario del día. Continuamos con más. Miren, aquí hay un puesto de puras palomeras. ¿Qué precepto? De todo tipo, ¿eh? De todo. Eh, antañitas. Eh, muy recientos. Miren esta de Venom. 300 pesitos. Vean, tienen aquí esta de Baby Yoda. Que son de las más recientes. La de Thanos. Vean, tiene la de Baymax. Que es de las más recientes. Vasitos. Vean nada más. La verdad, eh. Vean, aquí también tiene de Black Panther. Esta de Mate. Que fue también de las más recientes de los 100 años de Disney. Tiene esta de Spider-Man, vean. Pues aquí vamos a encontrar varias palomeritas. La neta, tiene gran, gran surtido. Vean, hasta el sombrero del hoodie. Están muy chidas. Vean esta de Thor. Está muy bonita también. Esta no recuerdo. Bueno, sí. Creo que sí la recuerdo. Está muy bonita. Nunca la había visto así en persona. Y lo que vamos a ver aquí en el tianguis de Valdez. Figuritas de los 70. El gorro y el blanco. Está en Loren. Ah, están de gomita. Ajá. Pero hay muchísimos de esos. Muchísimos de todo. Se me hace el mismo material de los bebecitos que les apretabas así. Sacaban chis. Ah, exactamente. Exactamente. Es el tipo de gomita, ¿verdad? Es el tipo de Mario. Exactamente. Es correcto, es correcto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Chespi? ¿Cómo andamos? Mario, Mario. Vamos a tener un buen de cosas. Muy vintas. Mario, Mario. Ya, nada más. Ya, saca las caguamas, ¿no? Llaveritos de promociones, miren, de los primeros. Aquí tenemos a un pariente de Roberto Gómez Bolaños. Caballeros, como podemos observar. Bajo la dirección de Enrique Segovia, ¿no? Espérate. ¿Cómo va la demanda con Florina Mesa? Platícanos. A mí me si se lleva conmigo, mi amigo Mario. Le voy a mostrar ahorita algo, amigos. ¿Se parte del phone club? ¿Este qué es el rumbo memorama? No, esas cartas venían... Miren, aquí vemos un guali. Habían como chochitos. Y miren, amigos, aquí tenemos un gengar, traslúcido. Este es de los butlexitos. Me parece que es de los primeros. Lo veo por la rebaba. Hace poco la reúno de más. No lo alcanzo bien. Le voy a poner un zoom, vean. Son muy parecidas, pues. Muy, muy parecidas. Algo que me han dicho de estos butlexitos, traslúcidos, es el tipo de rebaba, que cuando la rebaba está así, muy... Que no está muy bien pegada, es de los vintage. Porque ahorita, pues creo que ya los están haciendo otra vez, pero son muy diferentes el tipo de diseño de estos butlex. Si no me equivoco, así es como me comentaron, que la rebabita, pues sí, varía mucho de los vintage a los que están haciendo actualmente. Miren, aparte algo de nostalgia. Y que me tocaron, miren, estas tarjetitas. Ándale. Eran los de teléfono, ¿eh? Nada más. Está muy chavo este, este joven. No, no le tocaron ciertas cosas. No, digo, hay cosas que no. Muy bien, chavo. ¿Cuántos años me calculas, Barbás? Como 27, 25. ¡Neta, me lo juro! Está más parreteado, ¿no? ¿Qué? Sí. Un 30, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántos tienes, 30? ¿33? ¿Neta? Sí. Yo calculaba 25. Yo todavía me tocó comprar estas para hablar en los... Ya se le ve el colmillo, ¿eh? Ya se le ve el colmillo, ¿eh? No, todavía así, seguro si te tocaron esas. Sí, eran las que... Sí, las comprábamos tanto para los teléfonos ahí públicos. Para el uso, como para... Y también me tocó... Es más, todavía me tocó todavía el comercial de... ¡Háblenle! Pero ya cuando sacaron esas, ya sacaron casi con esa imagen y ya no sacaban temática. Sí, ya. Esa es la cuestión. Esas son todavía más antiguas. Para dejar de sacar temática, entonces... A mí me tocaba recargar el celular con... Exacto. Rascándole para poner el código. Sí, 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 para ver si... Sí. Para meter el saldo. Uy, ahí digo lo donde la cajetera, ¿no? Porque si no, ya no te aceptaba el saldo, ¿no? Sí. Uy, la gorra de MTV, television. Sí, esa es viejita. No, 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 ¿eh? Bien. Esto y más sorpresas podemos encontrar. Aquí tenemos a TJ. ¿Quién se acuerda de esta serie, amigos, de recreo? Que la pasaban en el 7, sabaditos en la mañana. Ahí te sentabas en la salita con tu guajolota, sabadito a las 8 de la mañana. ¿Y cuánto están las cartas, hermano? Y a ver, recreo. ¿Y sí? Ya me levantaba temprano. Así que me tocaba ver estas caricaturas, amigo. Bien, aquí también vamos a encontrar comida. Vean, Oreo. Ah, Oreo de Super Mario. Ya ve que nosotros no alcanzamos las de Pokémon. Y miren, no sé si también tenga la misma temática de esas de Pokémon. Donde la galleta traía la figura de algún Pokémon. Y esta traiga de Mario Bros. Pero por lo que se ve aquí en el promocional es normal. Solo es el diseño. No sé, ahorita preguntamos. Pero vean, aquí también tienen cereales de varias temáticas. Guardianes de la Galaxia. Los Picapiedra. Mickey Mouse. Vean, este de las Tortugas Ninja. Unos retos ahí. De Minecraft de su carita. Y tenemos, pues, varias cositas como sopas instantáneas de Chetos. Coca-Cola de sabor. Mira, Chubby, vainilla, vainilla. No, pues tiene varias cosas temáticas. La papa más picante. Dicen. Mira. Para un reto ahí a armar. ¿Quién la aguante? No. ¿Una figurita o qué? ¿Quién esta? Y en ochenta baros. Chécate. Cerveza de mantequilla, eh. Ochenta pesitos. Temática de Harry Potter. ¿Qué les parece, eh? Para, por si los dejó su Germayoni. Pongan a, este, curar sus dolencias. Para una pedra psicológica porque aquí viene no alcohol. Ah, exactamente. Nada más para. Para hacerse ahí la, este, la víctima. La víctima. Acá la pongo, hermano, eh. Sí, brother. Porque ya está vacía. Ah, la siente. Buen puesto, eh. También por si quieren. Aquí una botanita. Vale, brother. Lo que van paseando, comprando carritos. Muy rico, ¿eh? Frechelcitos. Nos dieron aquí la freudita. ¿Verdad? Creo que ya todos los videos nos vamos a ir, hermano. Comiendo algo. Probando todo esto. Perdón por hablar así, pero. Perdón por hablar. Oye, qué ricos están. Están ricos, eh. Gracias, hermano. Están muy dulces. Sugar dealers and toys. Aquí están el teléfono. Para botanar esta. Se me antojó con un cafecito. A parte de la temporada, ven de otro lado. Está rico, está rico. Para Jamaica. Yo creo que es la última semana que estamos aquí. Los dos para Jamaica. Ah, miren que apenas los. La romería. Ajá, ajá. Llevando todo este material. Mucho más, todo día. Los clips. Ya que vamos para Jamaica. Exacto. Están muy ricos, eh. Muy, muy ricos, la neta. Ay, se me hizo agua la boca. Uno que no desayunó y viene a probar estas cosas tan dulces. Luego no les antoja. Vienes a comprarse un cafecito y armarnos. Ah, ok, ok. Una bolsita de estas, eh. Aquí está el mío. ¿Qué es el título, no? Sugar dealers. Sugar dealers toys. Y aquí les voy a dejar el código QR para que lo escaneen. También los teléfonos. Las bocas se ven bastante bien. Por si les interesa algo. Oh, se antoja, eh. Aquí está el surtidito de todo lo que puedan encontrar en este puesto. Y aquí pues obviamente no iban a faltar los customs. Vean nada más. Todo lo que tenemos aquí. El de I. Con su barquito. Miren, hasta dice Yorkie. El auto invisible de Sirenoman y Chico Persever. Oh, miren esta chulada. El estrogallito. Una camioneta toda balaseada. Y allá. ¿Qué precio tiene? Un paquito. ¿En cuánto tiene? 200 y ¿cuál es ese? El de boleto. 200 pesitos esta camionetita. ¿Tú lo sabes? Está bien chido, amigo. Gracias, gracias. Están increíbles. No, miren, qué buena. Miren, este de la hierro y libera. Bárbaro, está bárbaro, eh. Ya todo quemadito, mira. De la gran señora. Miren, aquí otros. Esta la de moda, la Karen y Luis, mira. Este, mira, para que apestes tu casa. Ah, este está increíble. El de Carelli. Para los cochinebres. A los que somos más vintage, el carrazo. ¿Cuál? El carrazo. Ah, el de barda. ¿Y este cuánto vale, hermano, de Carelli, por ejemplo? 180. De ya. Este de Sao, miren. Está bien chido. Aquí para las señoras o señores de antes. Miren la motito de toda máquina. De feo de infante. Miren nada más. De barral. En el comercial de barral, ¿se acuerdan? Está bien chido, sí, miren. Y vean. Aquí también tenemos de volver al futuro. La patineta sola. Acá, Curul, MacFly. Ah, no. Tenemos varios, varios, eh. Este es el que hace falta, Parker, mira. Miren nada más. ¿Eh? Ah, es el diablito con las chelas. El diablito con las frías, eh. Para dominguear. Pues, óyeme, con las, este, aguas mágicas. Tiene muy buenos custom, eh. La neta, están muy chidos. Muy curiosos. ¿Tiene el de El Santo y el de Carelli? Sí. Ah, no había visto el del Iste. Órale. Bien. Está increíble. Miren nada más estas chuladas. Qué buenos custom, eh, la neta. Están muy chidos. La neta, sí, eh. Buena creatividad acá de mi canal. En las redes sociales, carnal. Miren nada. Como Paco Osorio en Face. Está ahí como Paco Osorio. Paco Osorio. Ahí tenemos también el de Homero Simpson, de Luigi. De todas maneras, por supuesto, aquí en pantalla aparece todas mis redes sociales. Ah, miren, la nueva voladora. Que la pantalla te contacte. Y de Harry Potter. Varios custom, eh. Que te contacte ya por si hay envíos o cualquier cosa. Vamos a seguirle. Aquí está su teléfono, su Facebook. Ahí para que le tomen. Oye, ahí está. Es para que le tomen una fotito. Capturan. Y pregunten por un custom que ustedes deseen. Pues bueno amigos, hoy acabamos este día en el Tianguis de Valderas. Y ya terminamos aquí en el Rock. Exactamente. Ya lo grabamos el final ahí en Valderas. Pero la neta fue un recorrido muy chido. El Tianguis está muy tranquilo. ¿Qué tal? ¿Recomendable el Tianguis de Valderas? Sí, la neta voy a volver a visitarlo. Y a ver qué se arma, porque esta vez no vimos mucho. Que nos comentaron que también faltaron muchos. Faltaron muchos. Creo que por el clima están mencionando que está un poco nublador. Creo que a varias personas se les dificultó en llegar allá a Valderas. Pero de lujo yo me la pasé increíble, la verdad. Y aprendí bastante también muchas cositas muy random acá con Barbas. Ah, qué buena, hermano. La orden, enorme. La neta se aprende siempre buenas cosas, muy chidas. Y pues gracias amigo, la verdad. No, gracias, Kirvan, muchas gracias. Un gusto tenerte aquí en el canal. Igualmente, que sea la primera de muchas colaboraciones. ¿Qué les parece? Por favor, suscríbanse al canal de un servidor Barbas Toys. Y próximamente voy a estar haciendo en vivos ahí en mi canal. Les estaremos informando. Barbas Toys, les voy a dejar su canal en la descripción también. Y pues sí, que sea la primera de muchas, amigo. No, como es, me la pasé bomba. Ya estás, yo también. Y cuídense amiguitos, sí, protéjense bien con este calor. Tomen mucha agua, hidrátense con una bebida refrescante. Diosas de los dioses. Exactamente. Bueno, gracias por quedarme hasta el final del video. Aquí les dejamos este buclexito. El trato del amor, que no falten los... No falte la chachareada. Los griales en su vitrina. Así es. Si les gustó, regálenme ese like, suscríbanse. Y pues nada, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima, chiquitines. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!